Profesa Fidelidad Alimentando su bello discurso con honestidad Con la mirada de Virgen Rosada sin morbo al andar Nunca de un hombre sentí celos que me hicieran sufrir Porque con sus mejores amigas siempre solía salir Nunca de un hombre sentí celos que me hicieran sufrir Porque con sus mejores amigas ella solía salir Y hoy estoy viviendo una pena, una triste condena de amor Por lo que vi ayer cuando abrí yo la puerta Todo estaba en silencio y las cosas revueltas Caminé unos pasos, llegué hasta el cuarto Y cuando la vi horizontal y desnuda sobre el hecho Que hasta ayer fue testigo del amor y el cariño que le brindaba Me sentí morir, sentí desfallecer Cuando la vi tendida haciendo el amor Con la vi tendida haciendo el amor Con otra mujer Y fue con una amiga y hasta ahora me pregunto cómo fue No puedo creerlo, se me está llevando el amor Y fue con una amiga y hasta ahora me pregunto cómo fue Se la llevó y la llevó, se la llevó, se la llevó, se la robó Me abandonó Y hasta ahora me pregunto cómo fue La casa, la cama, mi almohada olvidó Y hasta ahora me pregunto cómo fue Yo no sé lo que le pido Y hasta ahora me pregunto cómo fue El cartero fue lechero mejor Y hasta ahora me pregunto cómo fue Ojalonza W Y hasta ahora me pregunto cómo fue Abriendo el portón de la casa, señor ¿Y qué pasó? El vecino me lo advirtió ¿Y cómo fue? Al preguntar la hora La gente decía las dos ¿Y qué pasó? Otro corazón que se partió ¡Qué película!